Bueno, en este segundo vídeo quiero aclarar y quiero matizar algunos temas que para mí son importantes. Empezando por el tema de la cláusula del contrato de la Superliga, que el gran Xavi Torres de TV3 el otro día daba como cosa de Laporta. Y Laporta está haciendo cosas muy buenas en estos días, de verdad, créanme, y además por el Barça. Aunque algunos crean que el no haber dejado solo a Florentino pueda perjudicar más que otra cosa, se equivocan. Lo que está haciendo es ganar a un amigo como Florentino. Una cosa es que en el campo queramos ganar al Madrid siempre, hasta en el entrenamiento. Y otra cosa es que fuera, en los despachos, Laporta se lleve bien con todos los presidentes, los máximos posibles del fútbol mundial. Y Florentino es una persona a la que tiene que respetar como respetamos, nos guste más o nos guste menos. Y lo que ha hecho Laporta con Florentino. Y aparte, estar negociando con UEFA, como ya ha confirmado el propio Laporta, porque lo ha confirmado, ayer ya les dije a ustedes que el presidente de la UEFA confirmaba, lo que yo les decía hace dos días, que Laporta estaba hablando ya con el presidente de la UEFA. Y ayer, en los micrófonos de los compañeros de distintos medios de comunicación, también confirmaba que estaba hablando con el presidente de la UEFA. Por lo tanto, lo que les digo siempre es real y es información verídica. Pero lo que les decía, con el tema de la cláusula, yo por lo menos me siento injusto con Bartomeu, después de ver ayer un vídeo que no recordaba y que sacó el chiringuito y que me pone las cosas clarísimas y tengo que rectificar algo que es importante. Xavi Torras dijo, siendo un magnífico profesional como lo es, y lo va a seguir siendo después de esto que voy a decir, lo seguirán mirando siempre, por su información y por su forma de ser, dijo que la cláusula de la Superliga le había puesto Laporta. Y no, la cláusula la puso Bartomeu. El que se adherió a la competición fue Bartomeu, el que nos metió en la competición fue Bartomeu. Y él puso una cláusula para que, en asamblea de compromisarias y compromisarios, se pudiera decidir si se quería estar o no. Lo que sí que hizo Laporta fue ratificar lo que Bartomeu había puesto en el contrato anteriormente. Y esta sí que es una información correcta. Bartomeu puso la cláusula para que se pudiera, en asamblea de compromisarios, llevar a cabo o no la inclusión en esa Superliga y Laporta la ratificaba. Esta es la información al dente y correcta. Y disculpas por no haber estado acertado en el primer comentario. Voy a seguir admirando a Xavi Torres, aunque se hubiera equivocado, que se equivocó. Lo voy a seguir admirando. Es un magnífico profesional, como lo es David Bernabéu o Sergio González. Los buenos. Y yo me fijo siempre en los buenos. No en los que no me aportan absolutamente nada y no aprendo nada con ellos. Y aquí en Barcelona hay muchos que se creen que van de algo y realmente luego los oyes. Y bueno, es un auténtico ridículo y un auténtico espanto. Pero cada uno a su tema y hay a ellos. Yo lo que sí que me gusta es ser lógico y ser justo. Y en esta situación tengo que decirles lo primero. Quería decirles que hay que ser justos. Y Bartomeu puso la cláusula y Laporta la ratificó. Esta es la auténtica realidad. Y mis disculpas, por supuesto, por haberme equivocado. Soy un ser humano y me puedo equivocar, evidentemente. Pero cuando uno se equivoca puede rectificar o no. Y yo sí, me gusta rectificar. Y para terminar este vídeo, me gustaría ensalzar. Porque algunos me llaman pelota del presidente. Algunos que van a programas en donde el conductor del programa no puede ver a Laporta. Y le ha dado toda su vida, en los últimos 11 años, besitos al señor Bartomeu. Pero bueno, ya sabemos que en esto de las redes sociales, a las cuales no me acabo de acostumbrar, pues algunos quieren siempre andar con la tecla equivocada. Pero bueno, cada uno que haga lo que le dé la gana. Yo también sé lo que tengo que hacer. Y doy mi opinión e información y punto. Y ya está. Laporta lo está haciendo de maravilla. Ha sabido estar con el presidente del Madrid. No dejarlo abandonado en el peor momento. En el terreno de juego seremos eternos rivales. Pero fuera en los despachos hay que tener un comportamiento decoroso y de categoría. Y Laporta está demostrando que es el mejor presidente de la historia del FC Barcelona. Ya lo demostró en una primera ocasión y ahora lo vuelve a demostrar. Y no solamente, no solamente está quedando bien con Florentino, está quedando bien con la UEFA, con todos los equipos. Han visto que Laporta no se baja de ningún sitio, que no es ningún pringao, que no es un tío cobarde, como han hecho muchos clubes que se han dado de baja cuando en un principio apoyaban esta competición. Ya les dije ayer lo que pensaba de esta competición. Con muchas reformas y contando con todo el mundo y con los méritos por delante, se pueden hacer virguerías. Pero con consenso con la UEFA y con la FIFA. Fundamental. Y no como se presentó. Pero lo que está haciendo Laporta de estar, como ya les dije y le avancé, y lo han reconocido tanto el presidente de la UEFA como el propio Laporta, hablando entre ellos para que el Barça saque un beneficio económico importante, aunque no se haga esa Superliga, y estar al lado en estos momentos de que lo está pasando mal, como es Florentino, que ha quedado solo ante todos, le honra y le da un mérito y una categoría impresionante. Y no hay nadie que pueda ponerle ningún pero a la gestión que está llevando, en estos momentos tan difíciles en el FC Barcelona, al propio presidente Joan Laporta. Quiero dejarlo claro o no. Lo siguiente. Que pasen un feliz día de San Jordi.